Voy a subir donde está Dios, para bajar algo del cielo, para traerle a este pueblo, candela, chispa y fuego, traerle a este pueblo, candela, chispa y fuego. Candela, chispa y fuego, candela, chispa y fuego, voy a subir donde está Dios, para bajar algo del cielo, para traerle a este pueblo, candela, chispa y fuego, candela, chispa y fuego. Candela, chispa y fuego, candela, 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 chispa y fuego.